bienvenidos a otro vídeo de trenero bueno, hoy toca hacer un tutorial ya se que hace tiempo que no escribió un compañero o un suscriptor y no le hice mucho caso, así que hoy le vamos a hacer caso si, hoy si bueno, el comentario que me dio es como encender un AB100 vale estamos aquí con un AB100 pero antes de todo os voy a dejar la intro del canal así que nos vemos en este juego vamos allá si, porque si no, después pasan cosas y nada vale, ahora os cuento vamos allá 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 конечно ya vemos que son incorrectas, ya sé que son incorrectas, la vida también es incorrecta pero nunca más te he visto de la P100 ni... bueno, estrellas y todo aquello, pero nada, bueno vale, vamos a coger y vamos a haceros el tutorial rapidito porque nos viene una cosa bastante grande que me caí y sacaron, vale, pero saldrá para... vale, ya está vale, esto es el tutorial de cómo encender una P100, vale, no hago tutoriales, lo voy a repetir pero si hace falta para ayudaros, me lo decís, trenero, ayúdame a hacer eso, si yo lo sé, os lo demuestro si no lo sé, os diré en el comentario, os respondo diciendo que, uy, eso no lo sé, vale pero si yo lo sé, os lo... si hay algo que no sabéis y yo lo sé, yo os lo digo, os lo enseño, os lo... bueno, en un vídeo vamos a ver, porque si después se me hace tarde y hoy tengo también prisa y todo aquello y todo... vamos a ver vale, una P100, esto es el tutorial de cómo encenderlo, vale, lo primero que hay que hacer es esta palanquilla de aquí espérate un momento, a ver... vale, esta palanquilla de aquí, vale, se tiene que... a la derecha, se escucha el motor como ruge, vale, lo siguiente es este panel aquí, a la derecha hacia abajo, vale, y hay que ponerlo en... en S y esto... no, el eje B no, vale, en C y ese sonido... no me ha gustado vale, estas son las puertas pero cuando usamos la T ya... ya funciona aquí no funciona porque si les puede abrir las puertas como queremos vale, este es el palabrisa va... va a su velocidad, si va bien, vale pero si usas el B... bueno, la V, que digo la V, de Valencia, de Vaca, de... de Venezuela, eh... usa la V... y se pone automático y bueno, así ya termina el tutorial de cómo arrancar la decepción porque después ya tendríamos el pantalón de fuego arriba y ya sólo pues... sólo falta correr y correr y correr venga adiós compañeros me llevo una vez bien por las vías de convencionales y nada a ver si arranca, si no vale, es todo vale, pues ya arrancaría y... ya se va ya está ya estoy ya hecho el tutorial se ha callado se ha apagado ahora empieza a funcionar vale no tiene muchos controles es para el teclado y... lo que más se usa es el F4 vale, el F4 tú pulsas F4 y buscas por aquí la campana la campana bueno, cómo funciona este sí las luces y el palabrisa y el palabrisa de Vaca bueno, bueno, pues así se funciona una C100 una vez 100 de estos y también... what? madre mía, o sea sale equivocado sale equivocado código 4 código 4 código 4 la luz de arriba ah! bueno, no pasa nada ya... la versión siguiente seguro que sale mejor si la hacen porque no lo sé tener los dos pantalones levantados bueno, no pasa nada bueno, así termina el tutorial de hoy espero que os haya gustado y ahora vamos a hacer a proceder a enseñaros una locomotora vale, pues decimos allí al ave nos deja aquí en... en Gaba creo que es esto creo que es Gaba si ves es que soy un crack vale nos bajamos eh, ave tú circulas tú circulas solo solo solito vale el compañero ya se lleva el ave hacia las vías que le pertenecen vale, que me digáis me digáis en los comentarios oye, que el ave cindro va por ahí eso ya lo sé eso ya lo sé que no va por aquí eso ya lo sé eso lo he echado jajaja bueno espero que os haya gustado y... y... para los que uséis el ave cindro ya sabéis cómo funcionarlo así que tampoco es tan difícil y... y nada ya me ha restaurado pero nosotros nos vamos antes así que vamos a ir a... a poner fotos que nos llega eh... el mes que viene nos llega una locomotora para traer un secreto algunos ya la conocen algunos no todos ya le hable con el creador y me dijo que voy a demostrarla como es y cómo están vale vamos ya a buscar las fotos y... nos vemos en un fofo vale eh... me he ido a buscar algo para... para brigarme porque hace un frío el agerno y... parece de aquí que estoy así cubierto y es verdad vale lo que vemos en la foto es una unidad bueno... unidad una locomotora bastante famosilla por... por un equipo vale vale un equipo que despedida rutas y supuestamente esta unidad bueno... esta locomotora vendrá prontito prontito estará o sea yo creo que ya estará casi terminada y... básicamente tendrá sueños reales cabina real y... a lo mejor funcional el sistema de... ACFA que he visto que está haciéndose muy bien vale... voy a mostrar otra foto eh... esto es el... 3D vale... el 3D que... estaban haciéndolo es una... la unidad era... 335 y está... muy... que muy bien muy buen curra para traer subleta y está muy bien en principio se ve muy bien y... va a estar muy bien ahora os enseño la cabina que será esta una estupenda cabina yo me voy a apartar yo para que la veáis bien vale... es una estupenda cabina de... super realista y... por lo que podemos ver en... en lo que es el sistema SFA a ver si se puede acercar bueno... no mucho pero... ya veis de que está en rojo la siguiente señal y... va a estar muy... que muy bien y... bueno... eh... espero que os haya gustado o sea... es un... una rueda formativa no me han dicho lo que tiene lo que va a tener pero hay algún vídeo u otro habrá... no sé si dejarlo de abajo a la descripción o hacer un vídeo pero... de momento no se van a dar y... ayer pusieron esto me vamos a ir quitando las fotos vale... eh... voy a ver qué da yo vale... dice... en las últimas semanas las actividades típicas de la vida diaria nos han impedido avanzar al ritmo que nos gustaría la Euro 4000 o sea... era 335 pero era Euro 4000 no sé si... si... he dicho bien no obstante y gracias al gran... incalculable compromiso y ayuda de nuestro compañero Carlos Escribano le mandamos un saludo por haber hecho esta unidad y ayudar bastante con este proyecto la máquina puede seguir avanzando sin llegar a quedar separada en el camino vale... gracias a Carlos han podido continuar el proyecto de la Euro 4000 hemos de decir que a veces los grandes autores de un proyecto también son aquellos que en los momentos de menos tiempo y más dificultad para dedicar a la simulación tienden una fuerte mano con la cual nos dejan un modelo en el olvido en un modelo en el olvido durante meses vale... eh... la gran mano que les ha dado el Carlos les ha hecho para que saquen mucho más la Euro 4000 haga... no sé si malo Euro 4000 o serie 335 bueno... eh... seguimos esta captura pues que corresponde en los últimos desarrollos en lo poco que le queda de cabina se lo queremos dedicar a él o sea... a Carlos porque sin duda está ayudando que se cumplan los plazos que teníamos previsto para esta belleza de Euro 4000 no se sabe si saldrá para el 25 de diciembre porque pone Maybe Christmas eh... poniendo no lo sabemos ¿sabes? yo espero que... si sale para Merry Christmas eh... si sale a 446 primero a Euro 446 luego Euro 4... 4... o... 4000 luego salga pues bueno dicho esto nos acercamos nosotros y ya pues si queréis que siga hablando del proyecto de cualquier proyecto que tengáis y queréis que diga algo o por Youtube o por cualquier sitio que hagáis un buen like eh... me comprometo a hacerlo yo ¿vale? así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós que me hacen frío igual madre mía madre mía ¡hasta luego! BOOM! bisous de la